Sin antes de azar tu boquita, yo no me quiero oír Sin antes de azar tu boquita, aunque la diga soy en ti No la quiero, madre mía, aunque la diga es sin tu amor No la quiero, madre mía, otro día sin ti Tú esperando que me quieras, otro día sin ti Tú esperando que me quieras, me estás matando dentro De dolor, de pena, me estás matando como tú Me da lo mismo vivir, que no me importa vivir, que no me importa vivir Siente feliz, siente feliz, siente feliz No seas así, corazón, camina, sin por ti Ni lo que muero, mi amor, soy digno No seas así, corazón, camina, sin por ti Ni lo que muero, mi amor, soy digno Otro día sin ti, me vas a ver a morir Otro día sin ti, me vas a ver a morir No seas así, corazón, camina, sin ti No me maldices tanto 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 ¡Suscríbete!